Vale, ahora sí que sí, vamos a hablar de Wesker, nuestro querido Wesker, Wesker, ¿no? El cowboy, como dice Ponsito. Me gustó mucho el vídeo que subió Dosei, ole sus cojones, que siempre estamos aquí en la comunidad hispanohablante no hablando de nada de esto. Y bueno, pues al final habló Dosei, habló Darba, habló To Cristo del killer que nos habían entregado, ¿vale? Vamos a dejar un poquito esto así en cámara, yo voy a intentar ir traduciendo un poquito las cosas que nos quiere decir Dosei. A modo de resumen para que entendáis a lo que se refiere. Espérate, me voy a poner yo creo... Este no tiene la cámara puesta en el lado mío, ¿no? No, este la tiene en el otro. Voy a mover la cámara para no estar aquí. Ahí, perfecto. Vamos allá, gente. Vale, aquí vamos a analizar o vamos a entender de que el cambio más drástico que tuvo Wesker fue la hitbox, ¿ok? Aquí nos está indicando que en la PTB tenía 45 centímetros de Environment Collision, o sea, sí, con lo que chocaba del entorno, y tenía 20 centímetros... No, pero esto no es así. Survivor Collision, 20 centímetros... No, vale, a ver, sí, perdón. Es que claro, como lo marca en rojo... Vale, tenía 40 centímetros de Survivor Collision, que es en donde él agarra a los supervivientes, o sea, cuando tú pasas por el lado, la distancia a la que lo agarras, y 45 de Environment Collision. Por eso cuando nosotros pasábamos al lado de alguna estructura, pues chocábamos un montón porque en verdad contaba como que no estábamos rozando, sino que nos estábamos literalmente chocando debido a la anchura tan grande que tenía Wesker, ¿no? Como podéis ver los cubitos, ahí tiene los 40 centímetros, que sería esto de agarre, y 45 que sería, pues, el rojo, que era su total... Que es mentira, porque mirad que no es tan grande ni de lejos, ¿vale? O sea, esto a lo mejor me lo puedo creer en un Nemesis. Pero un Wesker, ni de puta coña, un 45 centímetros para chocarte, ¿sabes? En todo caso, serían 45 centímetros para agarrar, eso sí me lo creería. ¿Por qué digo 45 centímetros para agarrar? Porque no estamos haciendo un disparo con un arponero, estamos lanzando el cuerpo del personaje. Cuando estás lanzando el cuerpo del personaje, él está yendo con los brazos abiertos, o sea, no es solo la anchura de este. Hay que contar que tiene los brazos abiertos, o sea, tendría que ser una anchura muy, muy poderosa y que agarrase sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué se les ocurrió a estos grandes desarrolladores? ¿Qué pasa, Vega? ¿Cómo estás? Reducir tanto el agarre del superviviente como la colisión del personaje a 20 centímetros. Entonces, ¿qué ocurren? Pues este tipo de cosas. Es que es estúpido, o sea, mirad cómo se ha quedado el agarre. Lo que viene siendo la hitbox de él me parece bien, o sea, me parece bien. Y aún así, te diría que la pondría en 17 centímetros para que regalase mejor en las estructuras. Pero que el agarre sea 20 centímetros también, tío, si es que le sobran hasta los brazos. ¿Cómo no vas a contar de agarre los brazos, tío? O sea, ¿qué cojones es esto? No tiene sentido. Mira, 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 mira. Aquí está Scott June, que es otro crítico de By Daylight, ¿vale? Crítico constructivo. Bueno, o destructivo, depende de cómo se mire. Pero, bueno, que al final dice las cosas como son. Y ya está, no queda otra, tío. Y aquí lanza el ataque de Wesker y como podréis comprobar, pues... 12 pavos de killer, ¿eh? Claro, es como dice él. A ver, si me estás haciendo que lo que viene siendo el agarre del personaje sea más pequeño que lo que es el propio personaje, va a dar problemas. Y esta es la crítica que salió en internet que la gente decía que el hitbox de Wesker era completamente correcto porque la gente tenía que tener puntería con el personaje. Pero a ver, si quiero tener puntería, me voy a jugar a un arponero. No me voy a jugar un puto Wesker, que estoy jugando con un tío de 1,90m, el cual pesa, pues no sé si son otros 90kg y tiene los brazos como dos pollas de monstruo de un anime hentai, ¿vale? O sea, ¿qué cojones estamos hablando, gente? ¿Cómo que tengo que tener puntería con el personaje? Si solamente con pasar a su lado ya tendría que agarrarlo. Estoy jugando como con un puto jugador de rugby. ¿Cómo no lo voy a agarrar? Brothers, estoy literalmente dentro de él. Por eso os dije que Wesker, el de la PTB, era muchísimo más fuerte que el Wesker que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque Wesker, en aquel entonces, agarraba sin ningún tipo de problema. Pasase por donde pasase, si tú hacías más o menos bien el salto y se podía dodgear, se podía dodgear si hacía bien el dodge de Survivor, tú lo agarrabas y ya está, y te lo empotrabas y punto final. Bueno, el tema del empotramiento... Ya veremos. Pero, al menos será muchísimo más fuerte que el Wesker que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque lo único bueno que tiene el nuestro es que resbala, no se ralentiza tanto con las estructuras. Pero daba igual, porque si tú apuntabas bien, no tenías por qué golpearte con ellas. Pero, claro, si encima puedo pasar por los sitios pero no los voy a agarrar, prefiero al tío que por lo menos le cuesta pasar pero agarra siempre, ¿sabes? Claro, a lo que se refiere es que, vale, lo que viene siendo la colisión con el entorno está guay, o sea, está perfecto, pero tendría que ser incluso un poco más pequeña, que es como dice él. O sea, que sea literalmente tu cabeza. O sea, que pase por tu cabeza y así que no contase ni los brazos ni lo que vienen siendo las piernas, prácticamente solo un trocito de ellas, para poder tener ese deslizar, ¿no? Con las estructuras. Es lo que nosotros estamos intentando encontrar en este asesino, pero, claro, pues bueno, es lo que hay. Claro, si me estás poniendo que yo soy esto, pero me choco con esto, entonces ¿qué tengo que tener cuidado? ¿Con los pies y con los brazos? ¿Sabes? Esto sucedió ya en el pasado con deterioro. Para todo aquel que no lo sepa, deterioro cuando salió, eso era una caja de golpearte de hostias con cualquier cosa del entorno. Esto fue, obviamente, manipulado ya en el pasado. Ahora han vuelto a cometer el mismo error. Claro. Lo que viene siendo el deslizar del personaje me lo tienes que hacer pequeño como si fuese, pues, desde la cabeza al tronco, ¿no? El centro del personaje. Porque si yo me puedo chocar con algo que no veo, entonces vaya mierda. Y lo que viene siendo el agarre del personaje tiene que ser lo que es el modelo de este. O sea, sé ni más ni menos. El cuadrado completo de este. Pues si tú me lo das más pequeño, yo cuando vaya a pasar al lado del tío, voy a pensar que lo voy a agarrar, pero el juego me va a decir que no, como sucede ahora mismo. Bueno, mira, mira esto, mira esto. Esto es lo que nos pasa al 99,9% de jugadores con Wesker actualmente. Pasas por un sitio que tú piensas, vale, le voy a dar con un trozo del cuerpo y lo voy a agarrar. Mentira. Porque tu cuerpo, o sea, tu capacidad de agarre es más pequeña que tu cuerpo. Vale, este es el espacio que hay desde el paleta hasta la estructura. Vale, el hitbox del asesino se supone que es ese de ahí, o sea, que más o menos no hay espacio para que pueda pasar nadie más, básicamente. De hecho, si tú te pones delante del paleta, el survivor no puede pasar, porque por la colisión que tiene el asesino no entra. ¿Sabéis a lo que me refiero? Por eso se refiere de, como cojones, he pasado yo y no le he agarrado. Claro, si el asesino se supone que tiene una colisión, digamos, desde este trozo de paleta hasta esta parte de aquí, si yo voy en recto, voy a agarrarla 100% seguro. Justo lo que estoy diciendo. No hace falta ser súper inteligente para entender esto, ¿sabes? O sea, son las colisiones y a lo que estamos acostumbrados siempre en Dead by Daylight. Sin tener líneas ni cosas de estas, simplemente por la experiencia sabemos que esto funciona así. Por cierto, la hitbox de los survivors, sobre todo de los femeninos, suele ser un poquito más larga. Por eso cazadora te puede pegar en la cabeza. No hay manera de que te pierdas en un corredor como este. Es simplemente no es posible. Así que dice que los comportamientos que han codido la hitbox de mal. Y las personas que defienden esto, me ha dado cuenta. Esto para mí es indefensible. En una situación en la que... Está diciendo como que decirle que esto es así, que es indefendible. Que no tiene ningún sentido. Es que resbala. Si os dais cuenta, resbala con el cuerpo del survivor. Fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien como Wesker se echa un poquito hacia la izquierda cuando pasa al lado de Zarina. Aquí, fijaros. ¿Veis como que hace un pequeño movimiento hacia la izquierda? Es de puta risa, tío. Es de puta risa, tío. Vale, esto es ahora lo que va a decir también viene siendo lo del empotrar contra las cosas. ¿No? Como Wesker es plano por delante, al no tener, digamos, una anchura por delante, sino que es plano, es como un cubo corriendo, no pilla bien a los supervivientes. Y por eso, cuando agarra, a veces lo suelta. Se supone que ese es el fallo. Gorken tiene un pequeño cón frente a él, como este, que le permite atacar a los supervivientes en frente a él. Si Wesker también tuviera un cón frente a él, podría solucionar a todos estos problemas. O sea, está diciendo el cómo arreglar, literalmente, los problemas de Wesker. Al equipo que ha desarrollado Wesker. Un chaval que es jugador de The By Daylight. Pero, oye, luego somos los peores y es que criticamos al juego porque queremos verlo arder. Ya, claro. ¿Veis cómo no ha empujado y ha empotrado al Survivor, sino que lo ha soltado? Es porque no, como no consigue los ángulos del juego interpretar que la línea plana de Wesker empotra contra la línea de la pared, la suelta. Por eso es por lo que dice el juego. Vale, no hay nada atrás. Pero si se ensanchase esa parte por delante de Wesker, se empotraría porque golpearía con ello. ¿Sabes? Eso es a lo que se refiere. A lo mejor es más complejo el solucionarlo esto, porque es una teoría, una suposición de un chaval que juega. Pero yo creo que podría ser parte de la ayuda para arreglar esto. No sé qué causa ese bug. He tenido que suceder contra las paredes, contra las hielas, que he tenido que suceder en el aire completo y nada. Así que no hay idea de qué causa eso. Wesker se encarga en las paredes. Esto lo hemos hecho nosotros 50 millones de veces. Y lo he dicho esas 50 millones de veces. ¿Qué cojones le pasa a Wesker, tío? Que me freno. No puedes agarrar al superviviente de una trampilla. Por si lo queréis probar, no podéis. Lo sueltas porque como, no sé, hace un efecto raro como si hubiese algo ahí, lo suelta. Bueno, esto es lo más divertido. Esto es un cambio que hicieron en donde se supone que si tú saltas del pallet y el superviviente está delante tuya, automáticamente le pega una hostia de gratis. Bueno, no funciona nunca esto, ¿vale? Y casualmente, si un tío está herido y delante del pallet, sí que funciona. Pega solo. Él no pega el M1. Pega solo, Wesker. Y el tío que está en el suelo, que está herido, se queja. Rather than a full health or injured survivor. He hits the dying hate survivor. ¿Cómo can I hit a survivor who is injured? What the fuck is this game? So guys, if you have Twitter, do me a favor and head on over to this tweet here. Give it a retweet, give it a like, and then scroll down and like each one. It makes the thread more likely to pop up on people's feeds. I was so, like, oh man, I feel so, so, like, I feel like a bit annoyed at myself for being upset, right? Because I know a streamer being upset makes a bad content overall. People come here to have a good time. They want to be... Vale, sí, un poco la sensación que tiene Doosie es como... Joder, tío, no quiero que la gente venga porque me quejo de todo, ¿no? O porque hago un contenido todo el tiempo criticando a la empresa. Pero, tío, es que no se puede decir nada bueno de algo que no está bien hecho. They want to be uplifted. And when I'm a bit, you know, upset, annoyed, blah, blah, blah. Then it just, like, it will put some people off the stream and I get that. But, like, I was so excited for Project W release. Claro, que es una persona que ha entrado muy motivada con lo que viene siendo el proyecto y de repente se encuentra que el asesino está en beta, ¿no? Está en alpha, cabrón. ¿Sabes? Entonces, pues es normal. Y mira que Doosie, sí, Doosie tuvo el Fog Whisper y se lo quitaron al día siguiente, creo que fue. O sea, le duró un día el Fog Whisper, creo, más o menos. O, bueno, a lo mejor le duró un poco más, una semana o dos. No lo sé, pero creo que fue lo del día ese. Lo tengo ahí como meme, no sé si será cierto o no. Pero, vamos, básicamente fue una persona que no se calla, que tiene enfrentamientos con los devs y que le suda los huevos. Ahora está más relajado, ¿vale? Y está intentando hacer las cosas bien, que es lo que nos está diciendo. Como que no se quiere calentar mucho, pero, hostias, tío, que las cosas cuando están jodidas hay que decirlas. Es que no se pueden ignorar. Lo que no puede ser es jugar con un asesino y encontrarte este resultado, ¿no? Y aquí tengo algunas cositas más para ver, no os preocupéis. Esto no sé si es de lo que había enseñado él. A ver. Estos son los bugs guays. Aquí es en donde Wesker tiene que pegar el auto-hit, ¿vale? O sea, si el tío está delante de tuya, le pega la hostia. Atentos. No funciona. ¿Veis el por qué no funciona? Porque echa al superviviente hacia atrás, tío. Esto es lo que me pasa a mí, que yo digo, tío, pero ¿por qué no pega? Y claro, el superviviente, en cuanto tú te mueves un milímetro, te empuja a él. Y él tiene la opción de volver a saltar. Por eso no funciona, tío. Porque él se queda dentro del pallet. ¿Ves? Y en cuanto tú te mueves un poco, ella te empuja. Bueno. Una cosa así divertida, ¿no? Espérate, que creo que tengo más. Creo que tengo más por aquí. Así para disfrutar. Ya me jodería, tío. Al final de la partida, ¿eh? Esto ha sido como el otro agarre que hemos visto, que es en plan... Ok, tío. No sé, le tendré que pegar por algún lado o tendría que hacer algo. No entiendo bien. Quería también uno muy divertido, que fue de Osdarba. No lo tengo ahí apuntado, pero lo vi. Y quiero verlo con vosotros, de los que subió. Que está muy, muy, muy chulo. Creo que era este, ¿no? Sí, este era, este era. Para que nos reamos un poquito también, gente. Porque, madre mía. Más atentos, ¿eh? Primero agarre que no daña. Infecta, pero no daña. O sea, bueno, la ha metido... No sé. Agarra y no lo agarra. Ahora, ¿cómo puede decir Osdarba? Estoy representando a la mejor empresa del mundo. Soy For Whisper. Sí. ¿Cómo coño puede decir eso, tío? ¿Sabes? O sea, ¿cómo cojones vas a defender esto? Si parece que estás jugando en la PTB, cabrón. No me jodas, tío. O sea, tres veces que ha agarrado, tres veces que no ha agarrado. Tú miras la cara de él, ¿eh? Es que es un poema, tío. Es un poema, tío. Creo que fue dedicado. Creo que fue así que es tan difícil que eso. El juego solo nos dijo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿En dos segundos? A la tercera, tío. Ya la cara se le rompe, ya. Ahora se le rompe la cara, ya. Sí, sí, claro. No eres de las mejores bazas, ¿no? Para decir que Wesker está súper OP. ¿No es algo, tío? Ríe por no llorar. Si es que es la puta realidad, tío. No obstante, ya para finalizar, al menos Behavior, bueno, la parte de By Daylight, uno de los desarrolladores, se ha puesto activo y ha dicho que, vale, que van a hacer ciertos arreglos en lo que viene siendo el agarre del Virulent Bone, o sea, del poder de Wesker, porque de la PTV a lo que ha salido, pues ha sido reducido. Vale, que van a hacer un cambio entre lo que había en la PTV y lo que hay ahora en vivo, ¿no? O sea, que lo van a mejorar, básicamente. Estamos monitorizando vuestro feedback, bueno, de la salida, y puede ser que hagamos otros cambios. Pero bueno, que nos estamos centrando en el agarre ahora mismo. O sea, que esto es lo que han posteado por parte de Behavior, ¿vale? Lo ha mostrado Pauli Wesker, bueno, Pauli Esther, que ya sabéis que es uno de los Fox Whisperers, que mucha gente lo infravalora, pero es el único que siempre nos muestra todo este tipo de cosas dentro de la empresa, al final. Y poquito más, gente, esto es lo que tenemos de información de Wesker, ya son conscientes de que lo han cagado, de que, bueno, nos han vendido un poquito la moto con este asesino y de que esto es lo primero en lo que se tienen que centrar. O sea, yo espero que mañana venga el cambio, si no mañana, pues ya habría que esperar a la semana que viene, por desgracia. Pero bueno, más vale tarde que nunca.